Tirarse pedos es bueno para la salud por estas siete razones. . Muchas personas suelen sentirse algo incómodas al tener la necesidad de expulsar un pedo, o incluso solo al hablar del tema. Lo cierto es que este tema tabú, es algo sumamente normal y necesario, que todos nosotros ya deberíamos de asimilar con suma naturalidad. . 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